Música Veremos que es GoCore GoCore es un entorno de espacio personalizado de aprendizaje que nos va a ayudar a nosotros con nuestros estudiantes y tienen distintas herramientas como mapas mentales, fichas de estudio y bueno, seguimiento de cualquier espacio de aprendizaje por ello, como docentes, dentro de nuestra caja de herramientas es muy importante y vamos a ver los pasos que tenemos que seguir son pasos sencillos que hay que seguir y vamos a ver el de mapas, mapas mentales vamos a ver como creamos mapas mentales o mapas conceptuales sin olvidar el término bueno, de ahí vamos a poner, vamos a dar en el buscador tenemos en nuestro buscador y vamos a poner GoCore ahí lo voy poniendo en Google en este caso estoy utilizando ese buscador pongo GoCore.com me lleva a la página y que tengo que hacer? pues lo primero, inscribirme o iniciar sesión yo ya me he inscrito, entonces puedo iniciar sesión inicio sesión de una forma, porque la inscripción van a ver que es una inscripción sencilla donde le va a salir simplemente un formulario bueno, ya entré y vamos a ver que tiene, que estructura tiene esta plataforma que me permite un aprendizaje personalizado con mis estudiantes entro y voy a ver todas las posibilidades que tengo lo estamos viendo ahora como puedo asignar y de ahí, bueno, vuelvo otra vez a entrar y me sale que he entrado en la parte de crear y en la parte de crear me han salido los mapas me han salido esos mapas donde podría crear, como este de acá ahí son los que tienen creados otras personas como hemos podido ver son mapas ¿ves? ahí tenemos de otras personas que la han dejado como es un entorno de aprendizaje puede ser que si yo hago un mapa lo deje pero vamos a crear uno desde cero tengo diapositivas, fichas, mapa mental, apuntes, test, diagramas y crear un curso pero en este caso vamos a utilizar esta herramienta de aprendizaje autónomo que es el mapa mental ese mapa mental puede ser un mapa mental o puede ser un mapa conceptual mientras les comento bueno la diferencia que hay entre ellos pues ahí sería como utilizamos esta herramienta dentro de esta plataforma WOKO colocaríamos así es modelo araña y el más sería para ir colocando lo que es las características de la mecánica de fluido lógicamente la diferencia que hay entre un mapa mental y un mapa conceptual es bien marcada ¿no? un mapa conceptual lo utilizamos para definir ¿no? para expresar y definir conceptos y el mapa mental es todo lo que tenemos y nos traslada tanto experiencias anteriores imágenes audio todo lo que nos expresa a nivel cerebral algo relacionado también con la mecánica dentro del mapa conceptual siempre utilizamos unos conectores y hay unas normas para realizarlo muy bien pero vamos allá nosotros estamos viendo aquí que podemos cambiar colores mientras les comentaba yo estaba haciendo cambios y estaba viendo cómo es ¿no? esta herramienta y bueno ahí ponemos ¿qué más? podemos cambiar tipo de letra no se olviden y lo más importante mientras cambia el tipo de letra es después que se puede descargar ¿no? podemos descargarlo en el formato fotografía ¿no? en un formato que lo podamos usar en cualquier otro documento ¿por qué? porque lo podemos utilizar queremos hacer estos mapas conceptuales ¿para qué? para presentaciones bueno también lo podemos subir lo que ven imágenes que es importante siempre hacer un mapa conceptual tanto escrito como visual ¿no? más visual por decirlo así ¿no? para que sea más visual entonces mientras les comento bueno pues vamos subiendo ahí imágenes que tenemos ahí está y podemos ir colocando ¿no? pues nota esa opción esa opción que nos da esta plataforma ¿no? y bueno ahí tenemos más creados si lo queremos hacer de forma pública ¿no? entonces tiene esa esa variedad ¿no? siempre el enlace que tiene entre entre lo que es una arañita y otra arañita y bueno importante lo que les decía ahí está ahí está descargar formato png o formato fotografía que se descarga y lo podemos utilizar para colocar en cualquier documento ahí ¿lo han visto? ya me ha descargado en la computadora ¿qué más posibilidades tenemos? pues estamos viendo ahí ¿no? como lo podríamos ver sería una visión ya donde nosotros podríamos ver como está finalizado ¿no? tendríamos una primera una primera visión ¿no? por decirlo así perfecto están viendo cómo se utiliza para un aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes lo que es para un que le pegamos por ejemplo como actividad realizar un mapa conceptual bueno estas son otras visiones que estamos viendo por ahora y GoCore ¿qué más tenemos? podemos cambiar el título podemos darle etiqueta para saber si alguien más quiere utilizar este mapa conceptual porque lo estamos dejando abierto como ven ahí porque es una comunidad de aprendizaje ¿no? aquí tenemos le damos categoría lo puedo guardar en un curso que ya tengo porque ya saben que esta plataforma puede crear curso y se subiría a uno de los cursos que tenemos ¿no? dentro de mis asignaturas entonces no se olviden que esta plataforma además de hacer mapas mentales puede hacer fichas ahora lo estamos viendo donde quedó almacenado perfectamente almacenado y aquí lo tendríamos todo ahí tendríamos el enlace cuidado que también podemos compartir el enlace ¿no? como estamos viendo además de descargar podemos ver y poner un enlace para aquí porque los enlaces web nos sirven para subir a las plataformas que queremos utilizar o también para compartirlo imagínense que podemos compartirlo si quieren por el whatsapp que está muy utilizado dentro de la educación para una herramienta de comunicación dentro de las tips y bueno ahí lo pondríamos lo vamos a meter por el móvil conmito pondríamos y entraría cualquiera podría entrar a lo que es lo ven que bonito lo que sería el mapa creado con el enlace son esas posibilidades o descargarlo porque queremos subirlo en un documento o queremos meterlo dentro de lo que es una plataforma o en enlace esas son las posibilidades para compartir pero tengan en cuenta que es una plataforma de aprendizaje para nuestros estudiantes de aprendizaje Gracias por ver el video.